Continuamos con más información y es que en la ciudad de Cúcuta se realizará una importante reunión para analizar el tema de algunas irregularidades en materia de entrega de viviendas de interés gratuito en todo el departamento de Norte de Santander. Por eso vamos a hacer contacto con nuestro compañero Jorge Colmenares. Jorge, muy buenas tardes y adelante con todos los detalles. Hola, ¿qué tal? De nuevo los saludo. Hay muchas personas que aparecen ya que no viven en el municipio, hay otros que ya están muertos, hay unas familias que ya se les había entregado viviendas en la ocasión, en la vez pasada. En el proyecto del municipio Los Patios con 300 viviendas se detectaron inconsistencias. Muchos desplazados que no aparecen en los listados, tal vez se tuvieron en cuenta listados antiguos. En el municipio de Santiago con 100 apartamentos, los muertos son los beneficiarios. 17 de esas personas están muertas y la mayoría de esas personas tienen propiedades y tienen beneficios, tienen sus sillos. También el gobierno nacional y los alcaldes están de acuerdo en que hay que blindar este programa precisamente a portas de un año electoral como lo será el 2018 y se puede estar aprovechando estos beneficios para ganar electores. Volvemos a estudio, que tengan una feliz tarde.